hola hola qué tal bienvenidos a mi canal una vez más pues yo soy andrea para los que ya me conocen los que no me conocen pues aún mejor bueno como es costumbre he buscado estas imágenes de gráficos punta de cruz encontré estos que a mí me gustaron mucho en lo particular algunos son gráficos otros solamente son imágenes de gráficos pero pues no están muy muy claros de alguna manera me puse buscarlos porque como estoy iniciando una nueva labor para servilletas pues estoy haciendo estas así y busqué muchas 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 de estas y estuve viendo también que por ejemplo esa yo las tengo en pdf y pues para enviarlas necesito correos a veces un correo electrónico para poderlos enviar también vi que algunos los puede conseguir uno un poquito más fácil así simplemente no trae carta de colores no se ven muy muy claro los los puntos pero pues yo en lo particular yo sí lo puedo hacer de ahí al verlos así ese no porque pues no se ve mucho muy claro tampoco tengo el gráfico pero me va a dar la tarea buscarlo porque si me gustó mucho y como estoy iniciando una nueva labor que les digo para unas servilletas pues me puse a buscar a ver cuál de todas le quedaba mejor que por cierto ese es el que iba a hacer pero me pareció un poco pequeño para lo que quiero hacer entonces agarre otro diferente de ese no encontré el gráfico que se viera bien porque yo yo lo vi que ese se podía hacer y podía quedar súper bien ahí nada más que no encontré que se viera más clarito de hecho me voy a dar la tarea buscar esos y ese también para ver si los realizo en unos siguientes este labores que pienso seguir haciendo primeramente dios que me dé licencia y me dé vida para estar mucho mejor esos sinceramente los vas a ser yo los he encontrado muchos los encuentro directo en internet otros los encuentro en pinterest otros los encuentro en páginas que la verdad no sé ni cómo llegó ahí pero pues yo llego y empiezo a dar a hurgar a buscar y voy agarrando los que mejor me parecen algunos no los puedo descargar les tomo captura y después la recorto y las tengo así para que se vean a un poquito mejor otros pues definitivamente no más nada no encuentro los encuentro los este gráficos pero pues de todos modos se ven muy bien buscándole y haciéndole la lucha no los puedes sacar de ahí tal cual se ven así los que se vean más claros bueno pues los voy a dejar ya saben que yo soy andrea cuídense mucho les mando un fuerte abrazo un like compartan saludos hasta pronto